Paz en el foso de los leones Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago 1.25 ¿Cuál fue la diferencia entre Daniel y el rey esa noche cuando Daniel fue puesto en el foso de los leones? Daniel lo sabía, pero el rey estaba experimentando. El rey se acercó a la mañana siguiente y gritó, ¡Oh, Daniel, siervo del Dios viviente! ¿Podrá tu Dios a quien sirves continuamente librarte de los leones? Daniel 6.20 Daniel respondió, Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. La cosa estaba hecha. Se hizo cuando Daniel oró con sus ventanas abiertas hacia el cielo. Todas nuestras victorias se obtienen antes de entrar en la pelea. La oración nos une a nuestro Dios amado, nuestro Dios abundante, nuestro Dios multiplicador. Él es tan maravilloso. La gracia y la paz se multiplican mediante el conocimiento de Dios, pero nuestra fe viene mediante la justicia de Dios. Tengan en cuenta que la justicia viene primero y el conocimiento después. No puede ser de otra manera. Si esperas alguna revelación de Dios aparte de la santidad, solo tendrás una mezcla. La santidad abre la puerta a todos los tesoros de Dios. Primero debemos llevarnos al lugar donde nosotros, como nuestro Señor, amamos la justicia y odiamos la iniquidad. Antes de abrirnos estos buenos tesoros, cuando consideramos la iniquidad en nuestros corazones, el Señor no nos escucha. Y solo cuando seamos hechos justos, puros y santos, mediante la preciosa sangre del Hijo de Dios, podremos entrar en esta vida de santidad y justicia en el Hijo. Es la justicia de nuestro Señor mismo hecha realidad en nosotros a medida que nuestra fe permanece en Él.